Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente estamos aquí con una noticia pues bastante triste por así decirlo no ya estoy hasta la madre de todas estas situaciones completamente ridículas que pues bueno vamos a estar comentando un poco punto a punto no y es que bueno básicamente Dragon Ball Super fue denunciado por violencia simbólica en Argentina y es que bueno Cartoon Network anunció que procedería a sacar al popular anime de su programación el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Argentina presentó una denuncia por violencia simbólica ante la defensoria del público de la nación por la emisión del capítulo de Dragon Ball Super en Cartoon Network en Latinoamérica es un comunicado de prensa que básicamente ellos lanzaron por parte de ciertas representantes que creo que se llama Flavia Delmas que es una subsecretaria de políticas contra la violencia por razones de género vaya y Lucía García que es directora provisional de la planificación y gestión comunicacional del ministerio básicamente ellas manifestaron lo siguiente y es que bueno dice el episodio que se vio en las pantallas de Argentina reproducía el ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor en un contexto de aceptación social en el que se naturaliza la vulneración de una niña estas representaciones transmitidas en una pantalla de un canal que se ubica como la primera señal infantil de cable y alcanza a los niños de entre 4 y 11 años configura un acontecimiento que las y los expone a la violencia simbólica esto según el ministerio de las mujeres de Buenos Aires el boletín pues señala que los adultos a cargo no suelen realizar una supervisión exhaustiva de los contenidos en canales especializados en la niñez por ello depositan su confianza en los criterios de programación al menos en este último comentario debo decir que estoy completamente de acuerdo sinceramente los padres ya no vigilan en absoluta a sus hijos al menos la mayoría sinceramente no quiero generalizar ya que considero que también hay buenos padres en la actualidad pero sinceramente muchos por no decir que la gran mayoría hacen hasta lo imposible por tener al niño entretenido mientras el niño no esté dando problemas, no esté dando lata los padres son felices y no supervisan ningún tipo de contenido que ellos pues ven ya sea en televisión, en plataformas de streaming, en internet vaya y pues bueno lo único que les importa es mantenerlos ocupados el tema de la educación pues es algo que como decirlo yo creo que es el verdadero punto débil de la actualidad pero bueno eso ya es tema para otro video sigamos con lo que nos cruje Chen Cha y bueno el análisis de las autoridades argentinas y según la dirección de análisis, investigación y monitoreo de este organismo analizó el capítulo número 91 de Dragon Ball super titulado ¿Qué universo sobrevivirá? los guerreros más fuertes se reúnen las autoridades locales identificaron una escena de acoso la cual refieren, naturaliza el abuso al volverlo parte del intercambio entre los personajes bueno este capítulo yo creo que es cuando empieza a o mejor dicho cuando se empiezan a reunir todos los guerreros de cada universo entre ellos el universo 7 creo que es al cual pertenece el personaje principal de Goku y Vegeta y pues bueno según la escena en la transmisión a la que se hizo referencia el personaje del maestro Roshi le pide a uno de sus alumnos que le permita utilizar los servicios de sus mascotas mágicas la cual puede transformarse físicamente ya conocemos a Oolong y a Puar creo que se llama que se pueden transformar en cualquier cosa o cualquier persona allí le aclara que lo que quiere es que se convierta en una hermosa jovencita y se justifica diciendo mi punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar ojo mi punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar pensamientos pervertidos señores no conozco a una persona en el mundo que no tenga este tipo de pensamientos y bueno el resto del comentario o del diálogo del maestro Roshi es que deseo superar o sea que ya no quiere tener por obviamente por la importancia del torneo del poder y esto podría pues ser un lastre para él para él como combatiente vaya entonces sinceramente al menos hasta ahorita no encuentro nada de malo en ese diálogo pero bueno mientras tanto Oolong un cerdo hace una especie como de puchero bueno empieza a pelear con el maestro Roshi de otras situaciones de abuso que sufrió por parte del maestro por parte del hombre el episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos la adolescente encerrada con el adulto maestro Roshi diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar dando claras muestras de que no hay un consentimiento el maestro en su lugar de poder diciendo que puede detenerse que es más fuerte que él mientras que los demás personajes miran desde afuera y no intervienen en la situación ay dios bueno ya sabemos más o menos cómo es el maestro Roshi a lo largo de lo que fueron las tres temporadas que es Dragon Ball Dragon Ball Z y Dragon Ball Super vamos a incluir GT pero bueno cuatro temporadas entonces sabemos que el maestro Roshi no es una persona con los modales más sofisticados del mundo la verdad es que lo que se vio en Super lo que se vio en Z y lo que se vio en GT nada tiene que ver con lo que se vio en Dragon Ball un anime con el cual crecieron nuestros padres y con el cual crecimos nosotros sinceramente muchas de las personas que se quejan por este tipo de situaciones ven peores chingaderas en televisión y no las vemos armándolas de pedo pero bueno esos son sus programas y pues bueno a ellos no les importa que cancelen sus programas preferidos ¿verdad? pero bueno sinceramente se enfocan demasiado en lo que son los defectos de este emblemático personaje y no se enfocan tanto en lo que en lo que el mensaje en el mensaje principal este que el maestro Roshi transmite a lo largo de él lo que fue Dragon Ball y Dragon Ball Super pongo estas dos temporadas porque es donde el maestro Roshi tuvo cierto papel protagónico ya sea con los personajes principales o siendo él un personaje principal ¿no? en Dragon Ball les repito se veían cosas todavía todavía peores como por ejemplo Goku bajándole las bragas a Bulma este Bulma agarrando y utilizando su cuerpo para convencer al maestro Roshi de que les ayude a pues a cumplir su objetivo vaya ustedes ya recordarán o ya sabrán a qué escenas estoy haciendo referencia y posteriormente también se nos muestran mensajes bastante emotivos y bastante pues como decirlo como decirlo educativos por parte del maestro hacia la audiencia ¿no? aprendimos el tema sobre el esfuerzo que uno necesita hacer para poder cumplir nuestros objetivos la filosofía del maestro Roshi cabe bastante que se debe o sea sinceramente se debe de analizar porque es bastante bastante buena y pues bueno repito el personaje es humanizado ya que no es un personaje perfecto tiene virtudes y también tiene defectos es un personaje que básicamente es inmortal ustedes ya sabrán cómo aquellos que sean fans obviamente es un personaje inmortal vaya entonces ha vivido prácticamente todo ¿no? entonces es un viejito con pensamientos pervertidos que repito es único la única maldad aquí es que él lo exterioriza y no lo reprime cosa que todos nosotros hacemos ¿por qué? no existe una sola persona se los garantizo que no tenga pensamientos pervertidos no existe o sea se los juro no existe y si me vienes con que no sé algún tema religioso y la mamada no existe punto todo el mundo tiene algún pensamiento pervertido la única diferencia es que nosotros no lo exteriorizamos ni tampoco lo mostramos como parte de nuestra personalidad así como la gente que bueno hizo esta acusación o hizo esta rabieta o hizo este comunicado para que sacaran Dragon Ball Super de lo que es la programación de Cartoon Network también creo que es justo que nosotros mostremos un poco lo que este personaje supuestamente nocivo o inapropiado para los niños tiene para enseñar así que al final de este video pues voy a dejar un video hecho por otro creador de contenido al cual le voy a dejar crédito abajo en la descripción del video tienen el enlace directo al video original para que ustedes lo chequen y pues se enteren un poco más acerca de este personaje básicamente Cartoon Network lanzó una respuesta diciendo de acuerdo con el comunicado de Cartoon Network y Warner Media se mostraron receptivos ante los señalamientos del ministerio el canal habría decidido retirar Dragon Ball Super de su programación así como editar este y otros capítulos de la serie no obstante Cartoon Network no ha confirmado esta información básicamente por culpa de estos inútiles vamos a tener censura hasta en Dragon Ball o sea ya es algo o sea no sé dónde chingados vamos a acabar si esto continúa de la forma en la que está bueno las autoridades indicaron que el conglomerado mediático les expresó su voluntad de coordinar acciones para diseñar en conjunto campañas y contenidos específicos orientados a la niñez con el propósito de promover sus derechos en el marco de la perspectiva de género bien aquí una situación sinceramente el tema de la censura en la televisión ya es algo pues algo completamente inevitable por desgracia ya que por culpa de esta gente que bueno se enfoca únicamente en una en una sola perspectiva y no analiza todo el panorama pues nosotros tenemos que soportar este tipo de acciones cuál es la solución que yo le veo simplemente los canales de streaming como Crunchyroll Netflix Amazon Prime y Bunimation ahora la situación es la siguiente que es lo que evitaría que estas personas se quejaran sobre el contenido que sus hijos ven a ciertas horas en la programación que es supuestamente para niños emitida por el canal televisivo bueno simple y sencillamente en internet o en estos canales de streaming nosotros bueno ustedes mejor dicho porque afortunadamente yo no ustedes como padres ustedes tendrían un mayor control sobre el contenido que sus hijos ven si sus hijos el día de mañana en estas plataformas ven programas de género ecchi de género hentai o demasiado sangrientos shonen que a lo mejor son un poco inapropiados porque son demasiado violentos y demás la culpa ya no es de la plataforma ni siquiera de los creadores de estas historias es culpa de ustedes como padres por ser una bola de huevones que con tal de tener a sus hijos pues enfrascados en su mundillo y no los estén molestando a ustedes simple y sencillamente no dicen nada y tenemos el día de mañana ciertas situaciones en las cuales organizaciones como esta o incluso no sé este otro tipo de movimientos quejándose por el contenido inapropiado incluso en las redes sociales o en plataformas de streaming todo lo que sus hijos vean y consuman en internet es responsabilidad 100% de sus padres así que bueno gente ya con esto último yo me retiro espero que el video les haya gustado si fue así ya saben que pueden suscribirse darle like y compartir y pues bueno yo los voy a dejar con básicamente lo que el maestro Roshi me ha enseñado desde niño así es que bueno gente esto ha sido todo y hasta pronto nos acompañará este es el mejorado y más con loco ¡Amen! 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 ¡Buen trabajo anciano! no es un anciano cualquiera es el maestro Roshi no lo haga no puede regresar a la arena de combate ¡No Goku! maestro maestro Roshi maestro ¿por qué mejor no nos enseñe el arte de pelear? les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente como para mover una piedra como esta lo que nos pide es imposible no existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esa ahora lo verán ¡Sí! ¡Desciate maestro Roshi! ¿ya lo vieron? nada es imposible para el que luche si entrenan todos los días llegará el momento que ustedes puedan mover una piedra como esta ¡Desciate maestro Roshi! ¡Vean como es! Brinco Brinco la 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 ¡Haz algo! Maestro Roshi le ruego que reaccione ¿Cómo me veo? ¿Esto parece ropa interior? Es el uniforme que usan todos mis albos ¡Poque se cayó! Escuchen con mucha atención lo que les voy a decir porque es muy importante ¡Sí maestro! Las artes marciales no se estudian para ganar peleas o para que las mujeres digan ¡Qué guapo estás! ¡Mira qué fuerte eres! ¡Te mande un besito! Espero que lo hayan entendido bien Maestro Roshi Maestro ¿Por quién reaccionó? ¿Y los sensuales angelitos a dónde se fueron? Maestro ¡Qué alegría! Vamos Aún no termina la batalla ¡Pero qué alivio! ¡Oye! Dígame Repíteme el nombre de ese valiente anciano ¡Cólo de eso! ¡No! ¡Qué alegría! ¡No! ¡No! ¡No!